Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a ver un problema relacionado con flexión en elementos curvos Para eso, el día de hoy he tomado como referencia la bibliografía de Peter Lanzinger Traducido del inglés a la cuarta edición, el cual voy a mostrar el día de hoy Pero antes de poder resolverlo, voy a mostrar por aquí algunos conceptos que son básicos, se podría decir así Y algo teóricos para poder prácticamente resolver el problema que tenemos el día de hoy Tenemos aquí, mira, varias aplicaciones, en este caso hemos visto flexión en elementos rectos Lo cual prácticamente eran vigas, pero en este caso tenemos aquí, por decir, puede ser el gancho de una grúa Eslabones de cadena, entre diferentes aplicaciones que podemos verlo en la vida real Tenemos aquí prácticamente una porción, se podría decir, de viga curva En este caso puede ser una viga, como ya dije, una porción de gancho de una grúa El cual lo podemos observar en esta figura de aquí ¿Qué tendríamos primero? Mira, una vez que está curvado, vemos de que está sometido a flexión pura Este es un concepto muy importante porque simplemente el análisis que vamos a hacer el día de hoy Se basa simplemente en elementos sometidos a flexión pura ¿Y a qué me refiero con flexión pura? Simplemente que ese elemento está sometido a momentos flectores ¿Sí? Entonces, como lo tenemos aquí, prácticamente sometido en este sentido un momento flector M Y aquí también el otro momento flector M Eso hace que se flexione prácticamente este elemento Ya sabemos de que también van a existir deformaciones, las cuales también son muy importantes para la aplicación Y generalmente para determinar las diversas fórmulas que dan como resultado las que tenemos aquí Que ahora lo voy a explicar Mira, una vez que tenemos aquí sometido a ese momento flector M A este elemento curvo, que se yo, sea cualquiera de los que ya he mencionado ¿Qué tenemos primeramente? Tenemos aquí la superficie neutra O también como quisiéramos decirle, el eje neutro prácticamente de este elemento curvo ¿Y a qué me refiero con esa superficie neutra o eje neutro? Si habla mucho en flexión, prácticamente esta línea vendría a ser una distancia más alejada del eje centroidal En este caso lo podemos observar más a detalle Aquí, mira, aquí tengo por ejemplo esta sección de este elemento curvo El cual tengo aquí en este punto, mira, observa aquí Este es mi eje centroidal, ¿no? El punto C, el centroide de esta figura prácticamente Este es el eje centroidal, ¿no? Aquí me lo dice, mira El eje neutro o superficie neutra como lo podemos observar Mira, está aquí, muy por debajo de ese eje centroidal ¿Y cómo se representa? Prácticamente se representa con la letra E Como lo podemos observar aquí, mira ¿Sí? Entonces, siempre hay una distancia que no coincide con ese eje centroidal Pero se puede calcular a partir de las diversas aplicaciones de deformaciones En este caso por flexión Eso lo vamos a ver mucho más a detalle Cuando prácticamente veamos los cálculos teóricos Porque los cálculos teóricos son los que prácticamente me dan esta fórmula de aquí Estos son más teóricos Lo que vamos a ver el día de hoy es mucho más práctico ¿Sí? Además de que aquí, en esta figura de aquí Podemos observar cómo sería la distribución de esfuerzos Prácticamente cuando yo hago ese corte de sección O quiero analizar ciertas porciones de un elemento curvo Mira, aquí me dice Sea este el corte de sección En este caso puedo decir de que sea un corte de sección B ¿Sí? O A A como quiera decirlo Justo en ese corte de sección Si fuera, mira Si fuera para un elemento recto Ya conocemos un elemento recto o una viga Simplemente apoyada, hiperestática, qué sé yo Un montón de ejemplos también tenemos Simplemente estas deformaciones de esfuerzo vendrían a ser líneas rectas La cual la podemos observar aquí, mira Toda esta descripción de aquí, mira Toda esta línea recta vendría a ser prácticamente La función que me describe el esfuerzo ¿Cómo varía en este caso en una viga recta? Lo podemos observar de la siguiente manera En las vigas rectas, comúnmente Su eje neutro, ¿quién sería? Pues su centroide Ahí sí coincide justamente con el centroide Pero, como ya expliqué por aquí Prácticamente para elementos curvos Ese eje neutro no prácticamente no coincide ¿Con quién con su centroide? ¿No? Tenemos una cierta distancia aquí de separación del eje neutro Simplemente cuando hablamos de elementos curvos Ahora, ¿cómo sería la distribución de esfuerzos? Prácticamente en una viga curva Vendría a ser toda esta de aquí Esta función de aquí que me lo describe Prácticamente también hay cálculos para poder llegar a esta curva Que está en función de logaritmos Y prácticamente esa vendría a ser la que me describe, ¿no? ¿Qué más? Mira, podemos ver aquí de que, por ejemplo Podemos decir de que esta parte de aquí está en compresión Simplemente esto está comprimiendo Tomando en cuenta este sentido de compresión Y podemos decir de que esta parte de aquí Este en tensión Esto vendría a ser mis esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, este acá puede ser un esfuerzo 1 Y el de aquí puede ser un esfuerzo 2 Que el esfuerzo 2, como ya dije Le podemos decir de que está en compresión Y el esfuerzo 1 de que está en tensión, ¿no? Siempre un lado va a estar en tensión Y el otro en compresión Cuando se está sometiendo a flexión Entonces ya sabemos cómo sería la descripción De la distribución de esfuerzo en cada uno de los elementos Cuando es una viga recta y cuando es una viga curva Ahora, con respecto a las fórmulas Ya había dado un alcance La cual es esta de aquí Esta viene a partir de estas deformaciones Que se dan aquí una vez que se flexiona ¿Sí? Podemos observar aquí Este cierto ángulo Que podemos ver aquí De deformación por flexión Prácticamente hay una serie de pasos Las cuales me describen Una vez utilizando este diagrama Y llego a esta fórmula de aquí La cual aquí tendríamos El momento flector Y vendría a ser una distancia A partir del eje neutro Hasta donde yo tomo un diferencial de área Prácticamente donde yo quiero analizar ese esfuerzo Mira, en este caso estoy analizando el esfuerzo en este punto E vendría a ser la distancia del eje centroidal Hasta el eje neutro Y finalmente v vendría a ser Prácticamente ahora En este caso sería el centroide Prácticamente de todo este arco En este caso donde está curveado Se aproxima a que tomamos un arco muy pequeño Para poder aproximarlo a un arco de circunferencia El cual simplemente vendría a ser desde El eje de curvatura, ¿no? Lo podemos observar aquí Que aquí me dice que a partir del punto Vendría a ser el eje de curvatura ¿Hasta dónde? Hasta el punto de aplicación de esa distancia De ese diferencial de área, ¿sí o no? En este caso esto es muy teórico Como ya dije En este video no vamos a prácticamente Basarnos en hacer cálculos muy teóricos Sino encontrar una solución más práctica La cual me describe este autor De Singer En este capítulo El cual me describe que el esfuerzo Estaría dado por un K Multiplicado Esto es muy conocido, ¿sí o no? Mira, esto vendría a ser La ecuación o fórmula De esfuerzo por flexión ¿No es así? Momento flector Por distancia Hasta el punto donde yo analizo Dividido entre el momento de inercia, ¿sí o no? Y este K vendría a ser un valor de concentración De esfuerzo O un valor de corrección Pero ¿dónde se aplica? Como ya dije Todo lo que vamos a aplicar acá Necesito cuántos son los valores de K En este caso Los mayores esfuerzos ¿Dónde ocurren? Simplemente como ya dije Es muy práctico Los mayores esfuerzos Ocurren en cada una De las superficies Si o no En este caso Puedo tener una superficie interior Y una exterior En este caso Mira, observemos aquí Este sería Un punto En el interior De la curvatura Y este de aquí Sería un punto En el exterior De la curvatura Entonces Ese K Me va a describir Los puntos máximos En este caso Interiores Y exteriores A la curvatura Y lo vamos a ver Justamente ahora Mira Aquí tenemos una tabla Prácticamente está En la bibliografía De Singer Como ya mencioné Lo puede buscar ahí Tenemos la tabla 13.2 Los cuales me dan Los factores de corrección Como ya dije Que es el K Para vigas Que se van a emplear En la ecuación 13.15 ¿Y cuál es esa ecuación? Bueno Vendría a ser esta de aquí Si, esta sería La ecuación 13.15 Si Bien Una vez descrito esto Como ya yo conozco Debo calcular El momento flector En este caso La máxima distancia Hasta el punto Donde yo estoy Analizando Entre el momento De inercia En este caso ¿Cómo lo encuentro? Primero Yo debo hacer una relación Entre el radio En este caso Que sea la distancia Del eje de curvatura Dividido Dividido Entre En este caso Ya si lo podemos observar Aquí El C Vendría de notarme A partir La distancia Que yo tendría Prácticamente Desde el centroide Hasta cualquiera De los dos puntos De aplicación En este caso Mira puede ser aquí O aquí ¿No? En este caso Aquí tendría el centroide Y este de aquí Vendría a ser La distancia Hasta la base Interior ¿Si? Porque cuando yo tengo Figuras irregulares Prácticamente el centroide Varía ¿Si o no? En este caso Para rectángulos Círculos Y en este caso Para el elipse También Simplemente tomo En los extremos Y no hay ningún problema Simplemente Porque es una figura regular ¿Pero qué pasa Si yo tengo esta figura De aquí? Mira Que son otras secciones En este caso Dice que es una sección Asimétrica ¿No? Ahora Simplemente entonces Ese C Estaría dado Desde el centroide Ya sabemos De que en este caso Bueno aquí Lo podemos denotar Como C Que es del centroide Y aquí En este caso Lo tomamos Como un punto Interior En este caso A la superficie curva Y para eso Podemos observarlo Aquí mucho mejor Mira Tomemos de que el radio De toda esta curvatura En este caso Mira A ver Voy a ponerlo De otro color Que se note más Voy a poner este color amarillo Mira Por ejemplo Que este sea el eje Centroidal ¿Si? Y por aquí Justamente aquí Entonces aquí Este sería mi Centroide de la curvatura ¿Si o no? Mi R Estaría dado hasta aquí Mira Hasta aquí Estaría dado el R Supongamos de que Esta sección Sea cuadrada Por ejemplo Tengamos esta sección Aquí para Esta porción Cuando yo hago el corte A A Tengamos esta sección Simplemente Aquí tendría mi sesión Este vendría a ser el C Y este vendría a ser el R Entonces cuando yo establezco Esa relación De R entre C Me debe dar un valor Y cualquiera de esos valores Yo lo puedo encontrar aquí Mira En cualquiera de estos valores Ya sé que si no lo encuentro Por ejemplo Que me de 2.5 Que puedo hacer Interpolar Para encontrar valores Comprendidos Entre estos Dependiendo la figura En este caso La sección De cada uno de estos elementos Curvos Entonces Tengo aquí Interior y exterior Estos vendrían a ser Los valores de K El cual es un factor De corrección Como ya mencioné Entonces ¿Qué tendría que hacer aquí? Mira Déjame borrar Y vamos a explicar esto De esta manera Mira Voy a poner por aquí Este que sea un punto Interior Y este Es un punto exterior Si o no Entonces Cuando yo quiero hallar El esfuerzo En este punto ¿Quién voy a tomar? El factor de corrección Interior Supongamos de que sea Una sección circular O elíptica Así como lo podemos observar aquí Entonces Ese interior Tomo En este caso Yo ya hice mi relación R entre C Supongamos que me da 3 ¿No? Entonces Para hallar Este valor de aquí En este punto Supongamos que es el punto 1 Entonces Yo simplemente Para ese punto 1 Como yo quiero hallar El esfuerzo aquí Simplemente Tomo este valor de aquí ¿Pero qué pasa si yo quiero Encontrar aquí En este punto 2 Por ejemplo Tomo el valor Que está en el exterior Si o no 0,79 Entonces Ahí tendría dos esfuerzos Porque va a variar esto Desde el punto 1 Hasta el punto 2 Vamos a tener Una distribución De esfuerzos Diferente ¿No? Bueno Eso siempre y cuando Aquí esté sometido A una carga ¿No? Justamente aquí Y para eso El día de hoy Vamos a resolver El problema 1341 De la bibliografía De Peter Ansinger De la cuarta edición El cual el problema Me dice En el gancho De sección circular De la figura Me pide determinar Primeramente Esos son los máximos valores De los máximos valores Que yo voy a obtener ¿No es así? Entonces ¿Cuál es esa condición? Mi condición Es que no sobrepase Este esfuerzo A 120 megapascales Entonces Esa condición Lo haría De la siguiente manera Que el esfuerzo Sea menor Igual a 120 megapascales Ya sé Ya sé que esto puede ser En tensión Como también En compresión Eso lo vamos a ver Justamente ahora Al analizar Como sería Prácticamente la aplicación Del momento flector Y la carga Porque ya sabemos Que vamos a analizar Toda esta sección De aquí Desde A hasta B Para poder encontrar Este esfuerzo De flexión Y también el esfuerzo Porque produce Esta carga P Cuando está siendo aplicado Porque aquí voy a tener Un momento flector Y una carga aplicada ¿Si? Para que se complemente Ese equilibrio Entonces Vamos a empezar Con la solución De este problema Como lo tenemos aquí Ya sabemos Que vamos a analizar El punto A Y el punto B ¿Cuál era mi condición? Voy a escribirlo nuevamente aquí Que el esfuerzo Sea menor o igual A 120 megapascales Entonces Como yo voy a analizar Este Esta sección De A y B Porque yo no sé Donde está el máximo esfuerzo Puede ser en A Puede ser en B No sé prácticamente donde Entonces yo hago Un corte de sección Justamente Entre estos dos puntos ¿No? Entonces hago ese corte Justamente por aquí Y me va a quedar Lo siguiente Mira me voy a quedar Con todo lo que tengo Para la parte de abajo Y voy a tratar De escamatizarlo De la siguiente manera Mira De esta manera ¿Si? Tendríamos entonces Aquí La carga P La carga P Lo coloco por aquí Y vamos a hacer Todo el eje centroidal Prácticamente esta figura Lo estoy tratando De aproximar Mira hasta aquí Hasta aquí Aquí está Pero Esto sería Desde P Que estamos aquí Pasa por aquí ¿No? Pero El centro de curvatura Estaría Por este lado De aquí Entonces esta distancia 50 milímetros ¿No? Esta otra distancia También 50 milímetros Ahora Esta carga P Yo no sé si Trasladarlo aquí Para encontrar Cuanto sería El momento flector Y cuanto sería Prácticamente también La carga que se aplica aquí Al momento que yo Traslado esta fuerza aquí Porque tiene que estar En equilibrio ¿Si o no? Entonces ¿Qué hago? Hago lo siguiente Mira Este es el centroide ¿Si o no? De toda la sección Porque ya conozco Que es una sección Circular Lo voy a tomar uniforme Justamente en esta curvatura ¿Si? Entonces Tengo la carga P La otra debería tener Este sentido hacia arriba Para que se complemente ¿Si o no? Entonces aquí también Traslado esa carga P Ahora si está Mira Sumatoria de fuerzas Cumple Igual a cero ¿Si o no? P y P Diferentes sentidos Ahora ¿Qué hago con el momento? Mira Este le hace girar En sentido horario Yo necesito un momento Que lo contrarreste El cual Sea en el sentido Antiorario Cuando yo haga momentos Justamente En este centroide De la figura Entonces aquí tendría P Multiplicado por una distancia ¿Y cuál sería esa distancia? Justamente Vendría a ser esta Mira Si aquí tengo 50 50 Me dice que todo este diámetro Es 100 Entonces El radio Si este de acá Vendría a ser El eje centroidal De la sección Bueno En este caso Lo dibujé mal Bueno Estaría más acá Pero bueno Aquí también tendría 50 milímetros ¿Si o no? Esta distancia de aquí De aquí hasta aquí 50 milímetros ¿No? Entonces Esta de aquí Mira También sería 50 milímetros Entonces ¿Cuánto sería Este momento Flector M? En este caso Que me olvidé de ponerlo Simplemente Ese momento Flector M Sería Fuerza Por distancia ¿Si o no? ¿Cuánto es la distancia? 50 50 50 150 milímetros Pero yo voy a trabajar todo En newtons Y en metros O sea En el sistema internacional Si o no Entonces Simplemente sería 0,15 metros Por P 0,15 P ¿Si? Ya está Al final Voy a hacer una aclaración De que aquí Que P me debe quedar En newtons Entonces Tenemos ese momento M 0,15 P Y ahora Una vez que ya trasladamos Las cargas sobre esta sección de aquí Mira sobre esta sección Circular ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente hacer el análisis Para los esfuerzos por flexión Y para los esfuerzos debido a esta carga En esta sección ¿Si o no? ¿Por qué? Porque simplemente yo aquí tengo dos puntos Uno que es el punto interior Que sería el punto A Y otro que sería el punto exterior A esta curvatura Si o no Que sería el punto B Entonces ¿Cómo empiezo por aquí? Hay que recordar la fórmula que escribimos al principio ¿Si o no? ¿Cuál era esa fórmula? De que el esfuerzo iba a ser igual A K Que es el factor de corrección El momento flector Por C Que sería La distancia Desde el centroide Hasta la superficie interior En este caso de la curvatura Dividido entre el momento de inercia Ahora Para este valor K Yo voy a obtener más valores ¿Por qué? Porque tengo que analizar De repente El máximo es en el punto A O como el máximo es en el punto B O sea De que Aquí De esta condición inicial Yo tengo que el esfuerzo Por ejemplo En el punto A Tiene que ser menor o igual A 120 megapascales O que el esfuerzo en el punto B Tiene que ser también menor o igual A 120 megapascales De aquí Saco dos condiciones Esta Y esta ¿Si o no? Entonces De aquí Yo necesito un K Para el interior Que sería un K Para el punto A Y un K Para el exterior Que sería un K Para el punto B Aquí voy a obtener dos valores ¿Y de dónde saco esos valores? Pues de la tabla ¿Pero qué necesito hacer antes? Pues simplemente Yo necesito establecer La relación L sobre C L vendría a ser R sobre C ¿R cuánto sería? Es la distancia En este caso Desde el centro Del eje de curvatura En este caso Vendría a ser este de aquí ¿Si o no? Mira Aquí Desde aquí Este punto O sea Esta distancia Hasta La línea Centroidal Sería 50 más 50 100 milímetros ¿Si o no? Entonces colocamos por acá 100 milímetros Y C Que simplemente es la distancia Desde el centroide Hasta la superficie interior O sea 50 milímetros ¿Si o no? Entonces ya colocamos por acá Entonces ¿Cuánto es la relación R entre C? Simplemente es dos Entonces Una vez Que Obtuve esta relación Voy a buscar a la tabla ¿Y cuál es la tabla? La que mostré al principio ¿No? Vamos a ir ahí Esta era la tabla ¿No? Entonces ¿Dónde me ubicaba yo? Me ubicaba aquí ¿Si o no? A ver Vamos a borrar esto Para no confundirnos Este es el valor que yo he calculado ¿Si o no? Para mi relación R entre C Entonces Tengo aquí el valor 1,62 Y 0,71 Estos dos valores de aquí Prácticamente lo debo llevar Porque yo necesito Estos valores Para reemplazarlo En mi ecuación ¿Si o no? Entonces vamos ahí Entonces de la tabla Hemos sacado los siguientes valores El factor de corrección Para el punto A Para el interior Es 1,62 Y el factor de corrección Para el punto B O exterior Es 0,71 Entonces A partir de eso ¿Yo qué hago ahora? Yo necesito calcular ahora Los esfuerzos Por flexión ¿Si o no? Porque aquí voy a tener Dos tipos de esfuerzos Los esfuerzos por flexión Que es debido a este momento flector Y el esfuerzo debido a la carga P Que lo he trasladado ¿Si o no? Entonces Vamos a hacer estos cálculos ahora Tendríamos aquí Primero el esfuerzo por flexión En el punto A Y también en el punto B ¿Y cómo sería este esfuerzo? Porque mira ¿Cómo flexiona? ¿Cómo sería Prácticamente Esta distribución de esfuerzo? Mira P Y P Están jalando ¿Si o no? Mira Podemos ubicarlo aquí Eso quiere decir De que Esta porción de aquí Se va a comprimir ¿Si o no? Porque por inercia Esto trata de girar así Y esto trata de girar así Entonces Esta estructura Que vamos a tener aquí Esta estructura cristalina Se va a tratar de comprimir Mientras que esta de aquí Lo va a tratar de alargar ¿Si o no? ¿Si? Entonces Una vez hecho ese análisis En A El esfuerzo Por flexión Sería tensión Y B El esfuerzo por flexión Sería compresión ¿Si o no? Entonces Ese esfuerzo por flexión Está dado por esta fórmula ¿Si o no? Entonces El esfuerzo aquí en A Vendría a ser el esfuerzo general O sea La suma Del esfuerzo por flexión Lo puedo denotar así Esfuerzo por flexión Más El esfuerzo debido a la carga En este caso P Porque P aquí Como lo estamos observando Trata de tensionar el elemento ¿Si o no? Entonces Yo tendría esto de la siguiente manera Por ejemplo El esfuerzo Por flexión De A Simplemente sería El factor de concentración De esfuerzos De A Momento flector Por C Entre Momento de inercia Hay que reemplazar valores aquí Valor de concentración De esfuerzos para A 1,62 Por Momento Flector Lo hemos calculado 0,15P Por En este caso C ¿Cuánto es C? 50 milímetros ¿Si o no? Ya lo hemos calculado Entonces sería 0,05 metros Y está Dividido Ahora Momento de inercia Momento de inercia Para una sección circular Pi cuartos Por el radio al cuadrado Pero en este caso Lo estamos denotando De que este pequeño radio Lo denotamos como C En este caso sería C A la cuarta ¿Si o no? Entonces vamos a reemplazar por aquí Me quedaría Pi cuartos Por su radio ¿Cuánto es su radio? Como ya dije 50 milímetros Es decir 0,05 metros Esto a la cuarta De aquí Este esfuerzo Por flexión En el punto A Me debe dar 2475,2 veces La carga P ¿Si? Me debe quedar en función de P Eso sería el esfuerzo por flexión En el punto A Mira Vamos a Entonces Voy a subrayarlo Ahora ¿Cómo sería el esfuerzo por flexión En el punto B? Pues simplemente Aquí Lo reemplazo por el factor De corrección de B Porque el resto Sigue siendo lo mismo ¿Si o no? Entonces Para apresurar cálculos Bueno Eso lo puedes comprobar Tú si gustas El esfuerzo por flexión En el punto B Simplemente me debe dar 1084,8 veces La carga P Recuerde que al estar Todo en metros y metros Aquí Simplemente Las unidades de este esfuerzo Deben ser En Newton Por metro al cuadrado ¿Si? Entonces Vamos a hacer esa aclaración Que esto me debe quedar En Newton Por metro al cuadrado O sea Que esto equivale A un Pascal ¿Si o no? ¿Si? Ya luego de que yo Prácticamente encuentre El valor de cuánto es esta carga P Ya lo voy a dar Como resultado Entonces Como ya dije Tenemos por aquí Ese valor del esfuerzo Por flexión Para el punto B Recuerda que lo único Que se hace Es cambiar el factor De corrección ¿Si o no? Sería En lugar de 1,72 Aquí reemplazamos Por 0,71 Ahora El siguiente análisis Sería Vamos a poner por aquí El esfuerzo Por la carga ¿Si o no? En este caso Por la carga P ¿Y dónde está aplicada Esa carga P? Pues simplemente Está aplicada En esta sección ¿Si o no? Ya le hemos hecho Ese análisis ¿No? Entonces aquí Ese esfuerzo Como está saliente De la sección Va a tratar de Tensionar ¿Si o no? Entonces eso sería Un esfuerzo por tensión Simplemente Para ese cálculo Es muy sencillo Porque es una carga Sobre un área ¿Si o no? Entonces el esfuerzo De la carga P Pues simplemente sería La carga P Dividido Entre el área ¿Cuánto es esto? La carga P Es mi incógnita El área Pi Cuartos Por el diámetro Al cuadrado ¿Cuánto es el diámetro? Bueno si el radio es 50 Bueno aquí también me lo dan 100 milímetros ¿No? Es decir 0,1 metros Esto elevado Al cuadrado Y aquí Ese esfuerzo Debido a la carga P Simplemente debe darme 127 3 veces La carga P ¿Si o no? Entonces ya tengo aquí Todo lo que yo necesito Para calcular Prácticamente O Reemplazarlo en mi condición inicial De 120 megapascales Entonces Hay que tener en cuenta aquí De que el esfuerzo Por flexión En el punto A Recuerda que dijimos Que aquí va a ser por tensión Entonces lo ponemos aquí Por T Que sería tensión Y aquí El esfuerzo en el punto B Lo iba a comprimir Entonces aquí sería compresión Y luego El esfuerzo Debido a la carga P Simplemente sería Por tensión ¿Si o no? Ya está Bien entonces Haciendo espacio aquí Para continuar por los cálculos Ahora si vamos a hacer uso ¿De quién? De mi condición ¿Si o no? ¿Cuál es esa condición? El esfuerzo En este caso En el punto A Y en el punto B No debe exceder los 120 megapascales Entonces empezamos aquí Con el análisis primero Del punto A Entonces ¿Cómo empiezo? El esfuerzo en el punto A Sería la suma del esfuerzo Por flexión Sumado Del esfuerzo Por la carga P Porque actúa En ambos Porque actúa En este caso aquí Mira En A Como ya dije Es tensión O sea que se está tensionando O sea tendría un esfuerzo De esta manera Mientras Que la carga P También tensiona Es decir incremente ese valor Si o no Entonces vendría a ser una suma Tendríamos aquí El esfuerzo por flexión En el punto A Más el esfuerzo Por la carga P No debe exceder los 120 megapascales Si o no Ya está Entonces de aquí El esfuerzo por flexión En el punto A Sería 2475,2 Por la carga P Más El esfuerzo por la carga P Simplemente Sería 127,3 veces La carga P Menor o igual Recuerda que esto Debo dejarlo expresado En newton Y en metro No Pero esta es unidad De esfuerzo Si o no Entonces sería 120 Por 10 a la 6 Que equivale a un pascal Como dije Newton En este caso metro Pero en unidades Al cuadrado Si o no Entonces aquí Lo único que me queda Simplemente Sería despejar Si o no Entonces aquí No te preocupes mucho Por las unidades Lo puedo borrar Y simplemente Déjalo ahí La cosa es que lo expreses En newton Y en unidades Derivadas Del metro O sea de longitud Si o no O sea metros al cuadrado Entonces de aquí Lo único que me queda Es operar Entonces La carga P Debe ser menor o igual A 46109 newtons Si O esto lo puedo traducir De la siguiente manera De que la carga P Tiene que ser menor o igual A 46,11 Kilo Newton Ya está Mira Una posible solución Podría decirlo así Porque me falta Aplicar en la siguiente condición Para estar bien seguro Del resultado que voy a dar Ahora Vamos para el punto B ¿Cómo sería en el punto B? Lo mismo El esfuerzo por flexión En el punto B Sumado con el esfuerzo Debido a la carga P Esto tiene que ser igual A 120 megapascales ¿No? Menor o igual Entonces ¿Cómo sería en el punto B Ese esfuerzo? Todo se está cumpliendo Entonces aquí No sería 120 megapascales Sino menos 120 megapascales Porque para este punto B El esfuerzo es por compresión ¿Sí o no? Ya está Entonces hay que tener en cuenta Aquí también El signo De este esfuerzo Por flexión En el punto B Porque también Es por compresión Entonces es negativo ¿Sí o no? Entonces aquí sería Menos 1084,8 veces La carga P Más el esfuerzo Por la carga P Que lo tengo aquí 127,3 Por la carga P Menor o igual a Menos 120 megapascales O 120 por 10 a la 6 Me olvido de las unidades Y ya está Y aquí despejo La carga P Tiene que ser menor o igual A 125,326 newton O lo que equivaldría Simplemente A que P Tiene que ser menor o igual A 125,33 kilo newton Ya está Ya tengo los dos valores En este caso Simplemente era una condición Si o no Que el esfuerzo No excede Ninguno de los dos puntos Porque cuando Cuando el esfuerzo Es máximo En el interior O en el exterior Eso ya depende Puede ser esfuerzo Por tensión O esfuerzo por compresión Entonces ¿Con cuál de los dos valores Me quedo? ¿Con este? ¿O con este? Simplemente Me quedo Con este de aquí Porque por esta desigualdad Menor o igual Menor o igual Son ambos Para que me cumpla Las dos condiciones Debe ser El mínimo valor 46,11 kilo newton Entonces Ese valor de la carga P Debe tener La magnitud de 46,11 kilo newton ¿No? Esta vendría a ser Mi respuesta Para el enunciado A Mira Esta de aquí Y esta Respuesta Lo podemos poner así Ahora El enunciado B ¿Qué me pide? El enunciado B Me pide el esfuerzo Que este valor de P Una vez que ya lo analicé Produce en B Es decir ¿Cuánto sería el valor De el esfuerzo En el punto B? Simplemente Luego de que ya calcule La carga P No, eso es fácil Ya ¿Por qué? Porque simplemente El esfuerzo en el punto B Sería igual ¿A quién? Al esfuerzo Por flexión Del punto B Sumado Con el esfuerzo Por la carga P Si o no ¿Y esto cuánto sería? Simplemente De aquí lo puedo sacar Sería Menos 1084,8 veces La carga P Multiplicado por la carga P ¿Cuánto es la carga P? 46,11 kilonewton Esto sumado Con 127,3 Bueno Me alcanza el espacio Multiplicado por la carga P Si o no 46,11 kilonewton Recuerda de que aquí Me debe quedar Sobre metros cuadrados Entonces kilonewton Sobre metros cuadrados Ya de aquí Ese esfuerzo En el punto B Simplemente me debe dar Un valor de menos 44,15 megapascales ¿Por qué menos? Porque es compresión Pues ¿Por qué más va a ser? ¿No? Ahí lo tenemos Menos 44,15 megapascales La siguiente respuesta Para el problema Del día de hoy ¿Algo más que hay que tener en cuenta? Pues También puede ser La distribución de esfuerzos ¿Sí o no? En este caso Eh A ver No sabría por dónde ponerlo Déjame ponerlo por aquí De que esta porción de aquí Sea Lo que estaba analizando Solo que como ya no me alcance el espacio Este es el punto A Este es el punto B ¿Sí o no? De una vista De esta sección de aquí ¿Sí o no? Entonces ¿Cómo sería la distribución de esfuerzo? Prácticamente Lo mostramos al principio ¿Sí o no? De esta manera En el punto A El máximo sería 120 megapascales Mientras en el punto B Sería menos 244,15 megapascales Es decir De que el punto A Como es por tensión Esto vendría a ser aquí ¿Sí o no? Saliente En el punto A Mientras que en el punto B Estaría aquí Prácticamente Comprimiendo Esta Porción ¿Sí o no? Ya sabemos de que esta es la línea Del eje neutro Pero este valor de aquí El esfuerzo En este caso Esta vendría a ser la distribución de esfuerzo Simplemente por flexión ¿No? Para este elemento curvo La otra aplicación sería Simplemente El esfuerzo Debido a la carga ¿Sí o no? Que sería en este sentido Que es un esfuerzo Simplemente Constante ¿Sí o no? Ya lo tendríamos por aquí Este sería el esfuerzo Debido a la carga Y este es el esfuerzo Debido a la flexión Para este elemento curvo Bien Hasta aquí llegamos entonces Con la solución Del problema 1341 De la bibliografía De Peter and Singer Cabe resaltar De que Prácticamente Es un ejemplo Muy práctico Y no es muy teórico Como los que voy a tratar De desarrollar Para subir En posteriores videos Donde Ya prácticamente Se aplica la teoría Y Es más Fórmulas Y análisis También a la vez En sí Aquí simplemente Se encontraran las relaciones Los factores De corrección Y aplicar Bueno Cálculos Elementales ¿Sí o no? Ya bueno Ya luego Trataré de subir Con respecto A lo que vendría a ser Prácticamente El cálculo Teórico Más teórico Porque esto es más práctico ¿Sí? Esos factores de corrección Prácticamente son sacados De pruebas de laboratorio Que se aproximan mucho A los cálculos teóricos ¿Sí? Entonces bien Hasta aquí llegamos Con la solución Del problema Del día de hoy